estos tipos de proyectos son el oro porque cuando comenzamos a escrutar lo comenzamos a definir nos damos cuenta que si lo que parece el lodo se puede convertir en oro muy bien hoy vamos a hablar de este su proyecto en este proyecto se encuentra en un terreno alrededor de los ríos aquí en santo domingo república dominicana y lo muy importante de este proyecto es ver entender cuál es el objetivo aquí el objetivo que podamos lograr mayor utilidad financiera que podamos lograr mejores beneficios económicos a través del instrumento de la renta o venta de estos pequeños apartamentos entendiendo esa claridad entendiendo ese objetivo pues vamos a tomar el camino más conveniente para poder logrado y cada vez que tengamos un dilema de diseño de construcción del presupuesto es mirando cuál es el camino que dé más rentabilidad eso entonces si se fijan el escenario que tenemos en este terreno en los procesos ríos es que es un terreno irregular normalmente cuando vemos terrenos con una forma irregular entendemos que el terreno no funciona en terreno entendemos que el terreno como que no tiene valor porque la forma es irregular normalmente no estamos acostumbados a ver se hacen en forma irregular normalmente entendemos que lo que funciona es un terreno cuadrado sin embargo para nosotros estos tipos de proyectos son el oro porque cuando comenzamos a escrutar lo comenzamos a definir ok no me cuenta que si lo que parece el lodo se puede convertir en oro a través de entender cuál es el objetivo principal aquí el objetivo número uno ok es definir que esa casa que se encuentra hoy en el centro del terreno ok realmente representa un porcentaje muy mínimo esa casa en función al terreno nos representa menos del 35 por ciento del lote de manera que la mayor cantidad del área pues está sin uso la mayor cantidad del terreno hoy todavía hoy no ha parido un peso y por ende cuando intentamos venderla así pues vamos a recibir muy poco ahora cuando podemos tomar el terreno limpiarlo y convertir eso en una solución que eleve la utilidad financiera de repente el proyecto comienza a ser interesante para nosotros para nosotros que tenemos todos los días la mente cómo vamos a sacar a duplicar dinero que tenemos en el banco como ese poquito dinero que me da el banco ese 3.5 de interés anual por mi dinero yo lo puedo sacar y a través de desarrollar este proyecto apartamento yo puedo duplicar o triplicar mi utilidad financiera y si esta solución me ayuda a eso ahí en donde yo saco un vino del banco y hago esta operación normalmente esta operación me conviene porque el terreno tiene mucha capacidad lo que pasa que aún hoy con las fotos que vemos el lugar con la foto que tenemos el sitio con la zona no lo vemos entonces en este sentido en los ríos en los terrenos que están en el contorno en los terrenos que están en la periferia ok del lugar si nos damos cuenta todos estos lotes que están en los alrededores son lotes que están atendiendo a un nicho de mercado a diferentes nichos de mercado sin embargo aquí vamos a hacer una propuesta que va a dirigirse a un público objetivo que aún esa zona no ha sido atendido ok es el público de la de la demografía de hoy de esos apartamentos de dos habitaciones conceptos abiertos que tienen familias pequeñas que tienen un uso mixto no la familia de antes o que de hace 40 años quedan familias las pequeñas de hoy entendiendo esto el principal objetivo como abordamos el proyecto y cómo vamos a lograr mente la mayor cantidad de parqueo en la medida que logramos tener la mayor cantidad de parqueo in house pues podamos tener mayor unidad de apartamento si se dan cuenta parte de las cosas principales que vamos a desarrollar es que vamos a diseñar en función a los linderos que son los linderos el estado el ayuntamiento nos pide que nos separemos de los bornes de la línea propiedad una cantidad específica en algunos casos son no vamos a separar de esta cantidad específica que tienen el lote no vamos a separar un metro y medio a dos tiramos otro linderos no vamos a separar de la de la línea roja el borde de un metro y medio a dos y en el frente nos vamos a separar del tejadeno cinco metros ahora lo importante con eso es que en esta l en este espacio de circulación cuánto parqueo podemos colocar en la medida que elevamos la cantidad de parqueo que en este caso van a ser nueve pues podemos elevar la cantidad de niveles que va a tener este edificio aquí me dan cuenta no sé si me van siguiendo entonces si elevamos la cantidad de parqueo que vamos a tener mayor cantidad de apartamentos en estos volúmenes que vamos a tener aquí y por ende el edificio va a tener mejores rendimientos todo comenzó porque definimos que su apartamento van a ser de dos habitaciones no van a pasar ningún apartamento va a pasar de 85 metros cuadrados ok y van a tener un concepto sumamente abierto en donde la parte del roof que vamos a tener en cada edificación va a ser un espacio residual para uso mixto de esa manera todo el terreno que en donde antes solamente teníamos una casa ok ahora vamos a tener nueve casas o nueve apartamentos adaptados a la necesidad de hoy a toda necesidad de la demografía de hoy y por ende como no estamos adaptando el mercado vamos a tener mayor capacidad de pago normalmente si yo voy a comprar esta propiedad y solamente veo lo que teníamos ante una casa entiendo que no tiene valor entiendo que no tiene valor ahora ahora viendo de un esquema conceptual ya a un edificio real pues si podemos prospectar la venta se van a fijar que en estos apartamentos parte del potencial que tiene el concepto abierto es que todos los apartamentos van a tener un concepto abierto doble ok vamos a sintetizar esas áreas que son muy similares las áreas que son diurnas sala comedor cocina de manera que al eliminar los pasillos al eliminar las divisiones en esos tres espacios se van a percibir más grandes por eso apartamentos que normalmente suelen ser de 50 metros en concepto abierto como este se van a comenzar a sentir de 100 y como se sienten de 100 el mercado paga por como ellos lo sienten no por lo que realmente tienen entonces más del 95 por ciento de las personas que compran no saben lo que un metro cúbico no saben lo que un metro lineal no saben lo que un metro cuadrado pero sí saben que cuando entra a un espacio que cuando ven los apartamentos lo siente más grande es muy difícil de convencer que el apartamento grande cuando el concepto es un concepto laberinto un concepto laberinto un apartamento tiene 100 metros cuadrados realmente de conducción pero se siente como de 50 y por esa razón no venden por esa razón se siente como en una jaula entonces normalmente lo que estamos haciendo apartamento básico estándar ok con un concepto abierto que se puedan venir más si se pueden vender más cada estamos logrando el objetivo que a través de este elemento se pueda hacer elevar la utilidad financiera entonces aquí en el proceso de diseño vamos a ver ahora como en la distribución de cada una de las plantas ok vamos a tener dos habitaciones vamos a tener sala comedor cocina vamos a tener balcón y vamos a tener un parqueo por unidad y también en la parte de arriba del techo vamos a tener un área social ok donde en una navidad en un día de los padres ok en un día de las madres en un cumpleaños ese espacio que normalmente no tenemos en la habitación para meter 20 personas lo vamos a tener en el estufo vamos a tener un pequeño jacuzzi un pequeño terraza un área de barbecue y eso como eleva la calidad de vida el mercado está dispuesto a pagar más porque cuando yo voy a tener los alrededores de esas zonas de los ríos a buscar aquí en Santo Domingo apartamento que tengan esas condiciones pues no la tenemos y si somos los únicos que tenemos esa fachada moderna como lo vamos a ver ahora en el proceso de diseño que tenemos ese diferencial del club de los techos y que también tenemos un apartamento pequeño pero que realmente se siente más grande pues lógicamente no vamos a quedar en el mercado porque estamos pensando como en ello no es nosotros no es usted y yo que ya tenemos ese problema resuelto sino en ese mercado que aún sigue buscando entonces si nosotros teniendo calidad con eso en esa zona de los ríos aquí en el terreno nos damos cuenta la debilidad en un radio de dos kilómetros que tienen la demanda hoy pues podemos con esas debilidades y potencial en el proyecto y de esa manera si lo hagamos objetivo es fundamental que se fijen ahora en la fachada que vamos a tener fíjense como la fachada es una fachada totalmente moderna o con un concepto muy minimalista en los exteriores y que también expresa un gesto único expresa un gesto muy importante el tema de gestos por un tema de ellos que lo voy a hablar un poquito más para adelante también fijarse bien en las áreas sociales como la hemos ido desarrollando en función a ese mercado que hacen las habitaciones fíjense bien en los baños en la sala comedor en la cocina fíjense bien desde el punto de vista porque estas imágenes que están viendo ahora estos elementos que están visualizando el 3D es lo que le va a ayudar en este proyecto a poder prospectar y me dicen Calderón que es lo que prospectar de que se trataba eso antes comenzábamos a hacer un proyecto como este construíamos el edificio para ver si se vendía y ahí el nivel de riesgo era sumamente alto porque era una apuesta all in como en el poker ahora a través de este diseño, a través de este proyecto visual, a través de esta muestra los clientes pueden pre vender el proyecto, pre negociar lo que va a venir y si yo logro a nivel visual con un proyecto ejecutivo, con los permitidos de ayuntamiento, con el terreno ya todo listo poder lograr hacer una pre venta en donde el cliente me entrega a mí un 30% un 20% de lo que va a ser la construcción y nosotros entregamos los apartamentos en el 2024 por lo que estamos asegurando e iniciando con el dinero no de nosotros sino de clientes y de esa manera el proyecto fluye porque de otra manera si yo tuviera que buscar un 30% para iniciar y se lo pido no a los clientes se lo pido al banco pues te voy a tener que pedir al banco me va a pedir un 30% más el interés que aquí no se ve entonces de esa manera lo que estamos haciendo es como bajamos el nivel de riesgo y ya como yo tenga vendido en plan el 30% del edificio de los nuevos apartamentos ya cuando yo tenga vendido la mitad pues tengo capital suficiente para poder comenzar a construir y así sigo el proceso bajé el riesgo y logré la utilidad financiera logré sacar más beneficio de lo que el banco me da a través de esta operación entonces que necesitamos necesitamos número uno lo que vamos a estar viendo uno el proyecto visual el concepto dos necesitamos los papeles del terreno que ya están aquí y tres necesitamos poder comunicar a nivel legal este esquema cuando un cliente me levanta la mano me dice calderón me gusta el concepto quiero vivir ahí tengo un apartamento lo primero que necesito es que tengamos los permisos del proyecto ayuntamiento obras públicas las casas solicita requerimientos para poder construir esta parte legal es fundamental porque con esa parte legal es que el banco le va a prestar el dinero a ese cliente que va a comprar aquí nos lo va a entregar a nosotros a través de la empresa y podemos comenzar a construir con el dinero de ello pero si no tenemos los permisos si no tenemos el diseño configurado si no tenemos la aprobación del estado pues no podemos proceder ahora para poder incurrir en esos gastos primero hacemos una evaluación del mercado una evaluación de los clientes que tanto están dispuestos a pagar por este concepto que estamos viendo en pantalla ¿qué tanto tenemos dispuestos a pagar por este esquema de diseño que estamos viendo ahora mismo en pantalla? ¿qué tanto tenemos dispuestos a pagar por esta zona? muchos compran en los procesos en una zona definida porque quizás por ahí trabajan porque quizás por ahí tienen negocios cerca porque quizás por ahí se criaron sus padres porque quizás por ahí tienen la escuela de los niños muchas condiciones que lo atan a ese lugar lo que pasa es que van a ir a buscar un apartamento que se ajuste a ellos y no encuentran ¿ok? siempre encuentran deficiencias y como nada más tienen una oportunidad el 90% de las personas nada más tienen una oportunidad de construir un apartamento en la vida pues buscan algo que se ajuste mucho a ellos a sus gustos a sus boyes y ahí es donde entramos nosotros entendiendo la deficiencia que tienen los nichos en ese lugar por eso en este proyecto bajamos el nivel de riesgo de la inversión y elevamos la utilidad financiera en cada paso que damos entonces llevamos el proyecto de un tema conceptual a algo ya real, a algo que se pueda visualizar, a una muestra muy bien, yo soy la que te toca el delón, me pueden dejar tus mensajes por aquí abajo por YouTube y me pueden escribir ahora por nuestro WhatsApp Importante, miren, muchas veces nosotros tenemos o conocemos a alguien que tiene una situación parecida muchas veces conocemos a alguien que está pasando por esta y quizás este contenido le pueda dar idea a que ellos puedan encontrar el camino yo les pido, si lo ven ustedes, lo ven bien, que se lo compartan nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!